Dejenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca? Por algún motivo Dejenme llorar Como llora un niño ¿Cuándo le han robado su lindo juguete? ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo No sabría decirlo Para convencerla Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Por algún motivo Dejenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño 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 Mi mejor cariño